El ronquido puede ocasionar un sueño fragmentado y sin descanso que puede provocar síntomas sobre la salud del paciente y sobre el estado de alerta durante el día. El ronquido puede, además, estar asociado con la apnea obstructiva del sueño, y esta misma, con el aumento del riesgo de hipertensión, enfermedad de las arterias coronarias, enfermedades cardíacas, intolerancia a la glucosa y trastornos cerebrovasculares. El dispositivo de avance mandibular es un aparato oral removible que se usa comúnmente en la actualidad. Su mecanismo se basa en la protusión de la mandíbula junto con la base de la lengua durante el sueño, aumentando así el espacio faríngeo, estabilizando el paladar blando y extendiendo el espacio retropalatino, lo que permite el flujo de aire libre y la reducción de la vibración de los tejidos blandos dentro de las vías respiratorias superiores. Gracias. 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 Gracias.